La pasada la tuvimos aquí en la provincia de Mendoza, el honor fue de aquellos que pudieron ingresar al estadio Vicente Polimeni y también aquellos que lo escucharon por Radio Nacional Mendoza en la cumbre social. Hoy se conoce la sentencia en el juicio en el que se está, la justicia debe determinar la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura militar. Estela Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo está en línea. Estela, ¿cómo va? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. Bueno, Estela, ¿qué expectativas tiene para lo que va a pasar hoy con la justicia allí en Capital Federal? Bueno, muchísimas, muchísimas y satisfacción porque hemos llegado a la culminación de un larguísimo proceso en que las Abuelas de Plaza de Mayo, allá en el año 96, nos presentamos un grupo que tenemos nuestros nietos en la búsqueda o que los hemos encontrado víctimas del plan sistemático para poder probarlo. Bueno, se llevaron estos años la forma de demostrar que existió un plan, la justicia pide siempre pruebas, evidencias, hemos llevado, no era fácil encontrarlas, pero yo creo que ya en este día de hoy queda clarísimo para la justicia y para la comunidad que hubo un plan sistemático de apropiación de nuestros nietitos nacidos en su mayoría en los centros clandestinos de atención, donde, bueno, el proyecto era que nunca reconocieran su familia, su identidad ni su historia y fueran rehenes de los asesinos de sus padres. Esto es gravísimo, es siniestro, es único, no hay en el mundo ni en guerras convencionales ni en otro tipo de enfrentamientos este plan que instrumentó con diferencias matices el terrorismo de Estado. Así que, bueno, hoy se van a condenar, se van a leer la sentencia, la condena a este grupo de personajes siniestros para que paguen con todo el peso de la ley sus delitos. No es venganza, odio, nada. Simplemente creo que en un país democrático la justicia tiene que llegar fuerte y para todos. Sin embargo, Estela, bueno, lo decías un poco recién, Videla sigue sosteniendo que no existe un plan sistemático, además, bueno, de los dichos tremendos que dijo sobre los cuales vos te expresaste también acá en la cumbre, ¿no? Claro, no, bueno, este hombre no es humano, es una bestia, es humanizada de bestia también, porque realmente con esa frialdad, sin conmoverse absolutamente para nada, sigue agraviándonos, porque qué dolor fue escuchar cuando él habla de nuestras hijas como si fueran animales que pusieron en vejo el bebé que llevaban en su vientre. Y entonces, como lo digo y insisto en contarlo, cuando escuché eso, pensé en Laura, que no tenía defensa para decirle a este salvaje que no era cierto, que no es cierto, que ellos tenían un proyecto de vida. Siempre cuento cuando a Laura le decíamos, Laurita, te van a matar, mamá, nadie quiere morir, todos tenemos un proyecto de vida. Bueno, no era morir con un bebé en la panza para salvarse, al contrario, las victimizaron más teniéndolas engrilladas, encapuchadas por meses largos hasta que dieran a luz, robarles el bebé y luego asesinarlas. Así que este hombre no merece ninguna consideración porque es una persona peligrosísima, sigue pensando que hizo bien y sigue pensando que habría que repetirlo. Entonces esto es grave. Nos llamaba la atención, Estela, el pedido de condena de 50 años y nos preguntamos por qué no el pedido de reclusión perpetua, de prisión perpetua. Bueno, creo que los abogados, nuestros abogados, llegaron a esa idea de pedir los 50 años por esa ley Bloomberg, ley que no nos gustó, pero bueno, en este caso sería bueno aplicarla porque al darle 50 años no hay ninguna posibilidad de que recuperen la libertad de estos personajes. Porque como ya, sobre todo Videla, fue juzgado en el 85 y condenado, pueden hacer alusión o computar, en fin, esas cosas medio tramposas de la justicia, que quede en libertad inmediatamente por condena cumplida. Entonces si fuera condenado por esta ley a esos años, no, no sería posible esta cuestión. Estela, dentro de las víctimas se encuentra una mendocina, tengo entendido, ¿no? María del Carmen Moyano. Claro, 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 exactamente. Que dio a luz ahí en la ESMA, bueno, engrillada, y que uno de los testimonios que ha aportado fue el de Sara Solar de Osatinki, que fue quien la asistió en ese momento. Exactamente, porque las que dieron a luz en la ESMA fueron asistidas por las otras prisioneras y que algunas de ellas fueron liberadas con un proyecto de macera de perpetuarse en el poder y de alguna manera ser el dueño del país. Bueno, entre ellas, Sara Solar de Osatinski fue muy compañera de esas jóvenes que estaban dando a luz, las asistió, las acompañó, en fin, les dio fuerzas y pudo contar cuando ya ella fue expulsada a Europa, ella y otras compañeras inmediatamente declararon todas las barbaridades y delitos que vieron cómo se cometían y contra ellas y otros. Estela... Estas cosas son muy buenas. Sí. Por último, ¿cuántos niños hasta el momento han recuperado su identidad? Bueno, hasta ahora hemos encontrado recuperados 105 nietos. Algunos no con vida, lamentablemente, porque mataron a la mamá casi en el momento de nacer el bebé y en otros casos con un embarazo avanzado. Bueno, porque hay casos así lamentables, pero la mayoría son nietos que estaban robados por los miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad o civiles cómplices. Algunos no, estaban adoptados por gente inocente, bueno, que son casos muy específicos, unos 10, 15 de edad, que también tienen esa característica que, bueno, los abandonaron y los adoptó gente que ignoraba. Así que 105 hasta ahora, pero faltan 400. Claro. En ese sentido, Estela, ustedes, bueno, no tienen sed acá en la provincia de Mendoza... Para comunicarse con ustedes, si hay alguien con dudas. Claro, la más cercana de nuestras sedes es la de Córdoba, ¿no es cierto? Y hay relación entre las provincias, pero no obstante, ahí en Mendoza la asamblea permanente, gente pocha, por ejemplo, ella es una de las personas que nos ha ayudado, que ha contribuido al encuentro de alguna niña ahí, que fue robada, previamente ya está recuperada y en reinserción familiar. Y los casos que puedan producirse, como informaciones, también pueden recurrir a ellos, ellos tienen un lugar, un espacio abierto para todo este tema. Estela, muchísimas gracias. Esperamos que la jornada de hoy termine como tantos años de lucha han pretendido que sea, con una condena efectiva para estos criminales de la última dictadura. Esperemos que sí. Muchas gracias por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Era el diálogo con Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Hoy se conoce la sentencia. Para terminar, les comento que los acusados son 11. Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Viñones, Rubén Omar Franco, Santiago Omar Riveros, Jorge El Tigre Acosta, que era el jefe del Comando 332 de la Escuela de Mecánica de la Armada, Antonio Bañec, el médico Jorge Mañaco, Juan Antonio Asic, por la apropiación de Victoria Donda, Eduardo Rufo, por el secuestro de Simón Riquelo, y Víctor Gallo y Susana Colombo, por la apropiación de Francisco Madariaga, el hijo de Abel Madariaga, también de Abuelas de Plaza de Mayo. Abel es un colaborador intenso de toda la trayectoria de Abuelas, así que también va a estar siendo juzgado por el secuestro y apropiación de Francisco Madariaga. Seguramente en el nuevo recuento de la unidad fiscal, con estas condenas a procesados poco conocidos, no los que nombraste al principio, se van a superar con crece los 300 condenados desde...